El Teatro Auditorio Boroballejo será testigo del 5 de noviembre al 3 de diciembre de dos nuevos ciclos culturales, uno de jazz y otro de clown. En total, nueve actuaciones para mantener viva la cultura en nuestra ciudad, un sector vital tal y como recordó la concejala del área en la capital. La cultura es segura y la cultura es necesaria. Y por supuesto, desde luego, siempre consideramos que venir al teatro es una experiencia maravillosa y con todas las medidas de seguridad adoptadas es fundamental, además en estos momentos difíciles, porque la cultura, además de ser entretenimiento, además de hacernos soñar, vivir y disfrutar, da trabajo a muchas personas. Es un sector muy importante que además está pasando por muy difíciles momentos. En el caso del Festival Guadaclown, novedad en Guadalajara, habrá cuatro funciones. Los días 8 y 15 de noviembre serán dos obras de teatro, Acróbata y Arlequín y Esencial, además de la muestra documental Marcelino, el mejor payaso del mundo el día 11 y la función Cabaret Cómico Internacional el 20 de noviembre. Se trata de un festival distinto, un festival diferente, en torno al universo del clown, un mundo poético, lleno de imaginación y positividad, lleno de frescura, que nos hará reír y nos hará soñar. Por su parte, el Festival de Jazz contará con cinco conciertos, todos los jueves del 5 de noviembre al 3 de diciembre en el Buero Vallejo. El día 5 de noviembre tendremos a Salvador Sobral, el artista portugués que ha conmovido al mundo con su música y su sensibilidad. El día 12 de Cuban Jazz, una sólida formación cubana compuesta por seis músicos que harán también un recorrido sonoro a través de las distintas músicas del mundo. El jueves 19 de noviembre llega Perico San Beat, un quinteto formado por algunos de los músicos más destacados de la escena europea que recrea el repertorio del mítico Charlie Parker en el centenario de la muerte de este gran saxofonista y compositor estadounidense de jazz. Para continuar, tenemos el jueves 26 de noviembre que le tocará el turno a Andrea Motis, que junto con cuatro músicos más nos ofrecerán su talento y carisma. Saben que es uno de los grupos más sorprendentes de jazz en la actualidad, liderado por esta gran joven trompetista. Y finalmente, para acabar este ciclo de jazz, el día 3 de diciembre, Seila Blanco y su grupo nos acercarán a la figura del músico Josh Herwig en un concierto que supone un maridaje entre lo que es la música proveniente de Europa y la denominada música negra de África, mostrando todos los efectos de ambos recorridos.